Maximilian de Lafayette es un escritor y según dice contactado por una raza alienígena perteneciente a la especie Anunnaki, los Ulema o grupo Ulema, un grupo de sabios Anunnakis. Es un personaje muy extraño del cual no hay registros por internet. La web que tenía desapareció o la eliminó él mismo o se la eliminaron. Se sabe que mantuvo una relación con la actriz Angelique Dudnikova, conocida por su participación en series como Ley y Orden. También fue coautora de libros de Lafayette y sólo hay una fotografía de ellos dos juntos en todo internet. Hay pocas pistas más de este extraño personaje pero hizo una aparición en History Channel en un episodio de la serie Alienígenas Ancestrales donde habla sobre una base submarina llamada Autec donde humanos y alienígenas colaboran en trabajos de todo tipo, ingeniería genética, tecnologías avanzadas y que en ese punto hay un portal interdimensional ya que en el pasado ese lugar formó parte de la desaparecida Atlántida. Después hay una entrevista en YouTube del canal de radio Ground Zero donde cortó la llamada diciendo que estaba en peligro y que cuando viera que el momento es el indicado sacaría a la luz temas relacionados con los alienígenas y que investigara mientras tanto la gente que lo escuchaba. Se dice que es descendiente del marqués de Lafayette, que se dice que era perteneciente a logias secretas y que Maximilien se reveló y comenzó a escribir y a hablar sobre los secretos que ocultan a la humanidad y que es por eso que no deja ni rastro por internet además de estar protegido por miembros de dichas logias. No se sabe si es real o no pero lo que sí que está claro es que es imposible para cualquier escritor publicar cada semana un libro como él lo hacía a no ser que tuviera gente escribiendo para él. El último que publicó en Amazon es del año 2020 y se titula cómo traer buena suerte a tu vida y cambiar tu futuro. El único rastro que existe de Maximilien de Lafayette está en Amazon donde tiene publicados más de 1200 libros y en su biografía pone que ha escrito más de 2500 libros y 22 diccionarios de idiomas modernos y antiguos y 9 enciclopedias en 25 idiomas durante un periodo de 50 años. Desde 1960 sus libros son leídos por más de 120 millones de lectores en todo el mundo. Tiene en su haber 220 bestsellers confirmados por Amazon. Sus libros están disponibles en todo el mundo. Es un filósofo, un místico y un maestro espiritual y no da entrevistas ni hace apariciones públicas. Entre los libros más populares que tiene a la venta están El retorno de los Anunnaki en diciembre de 2022 que no ha ocurrido donde predecía la llegada masiva de naves Anunnaki al planeta apoderándose de la tierra e instaurando un nuevo orden mundial basado en la paz y la evolución de la humanidad. Cosa muy extraña ya que a estos seres que se les conoce con diferentes nombres en todo el planeta vinieron para crear la granja prisión en la cual estamos ubicados. O está siendo engañado o está difundiendo falsedades para vender libros o es un agente desinformador de la corporación. No se sabe. El otro libro más popular que tiene es el libro de Ramadosh, 13 técnicas Anunnaki ulema de poder mental, donde da información sobre el grupo ulema Anunnakis avanzados con gran sabiduría. En la descripción del libro pone lo siguiente. Este libro revela conocimientos de miles de años atrás de nuestra era. El libro Ramadosh está basado en la transmisión de la mente usado en tiempos remotos por los Anunnaki y sus remanentes en la tierra. No sólo da las técnicas que podrían traerle salud, felicidad y prosperidad, sino que también profundiza en el porqué y cómo estas técnicas funcionan. Explica en un libro titulado Riya Marjana la mujer extraterrestre Anunnaki una historia real que conoció a esta mujer híbrida humano Anunnaki Riya Marjana la cual le dio mucha información sobre esa especie alienígena y el pasado de la humanidad. También dice que cuando fue publicado por primera vez en el año 1999 el libro creó escándalos entre los círculos gubernamentales y en altos cargos de la pirámide de control, siendo retirado del mercado debido a su material explosivo, aunque esto puede ser una estrategia de marketing para vender más. En la descripción del libro pone lo siguiente. Los Anunnaki crearon las primeras civilizaciones en Mesopotamia, Fenicia, Egipto, Turquía, Anatolia, etc. Esta especie alienígena son parte de las pocas civilizaciones fuera del sistema solar que se parecen físicamente a los seres humanos. Nos crearon a su imagen, en cierto grado, pero sus organismos son diferentes. Hay corredores subacuáticos de plasma frío que no son detectables por satélite sonar o cualquier otro sistema de detección. Los alienígenas los utilizan para navegar bajo el agua a través de una red de 17 canales que los unen a los hábitats de los seres humanos. Viajar en el espacio-tiempo es un juego de niños para ellos y para muchas civilizaciones avanzadas. Al presidente Eisenhower lo informaron sobre la tecnología de viaje en el espacio-tiempo. Los científicos militares y el presidente no creyeron que se podía hacer hasta que los Ardynistar echaron hacia atrás el tiempo en una pantalla holográfica, proyectaron imágenes de Jesús y dejaron a todos escuchar su voz. El asistente del doctor Von Braun grabó la voz de Jesús en una cinta, todavía tienen la cinta. El general Marshall estuvo presente en la reunión y le preguntó a los Ardynistar si ellos podrían reproyectar un evento particular que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, conocido sólo por él y relacionado al general Omar Bradley y al general Patton. Le dio a los Ardynistar la fecha y ubicación del evento y lo que vieron fue preciso hasta el más mínimo detalle. También pone en la descripción del libro que es el informe más poderoso de alto secreto sobre operaciones conjuntas entre los alienígenas y los estadounidenses en bases secretas en los Estados Unidos, que está basado en hechos reales y teatralizados. El autor describe el mundo aterrador de abducciones extraterrestres y la colaboración y conspiraciones de los oficiales y funcionarios gubernamentales y científicos que trabajaron con alienígenas, traicionando a la raza humana. En los libros que tiene publicado esta información muy interesante, por ejemplo, en el titulado Baab, el portal estelar Anunnaki, habla sobre los Stargates ubicados en diferentes puntos del planeta. Dice que la torre de Babel en realidad era un Stargate. Baab significa puerta y él significa señor. El nombre significaría la puerta del señor, por eso destruyeron la torre de Babel. Después explica que hay entradas ocultas a otros mundos y dimensiones aquí mismo en la Tierra. Los ovnis y los alienígenas utilizan portales espacios temporales para entrar y salir de nuestro mundo. ¿Y cuántos son? Entrada a la cuarta dimensión, entrada a la dimensión paralela y que hay un Stargate sobre Chicago y Nueva York. En el libro titulado Mi vida con los Anunnaki, Ulema, descendientes de los dioses extraterrestres, explica los rangos y tipos de entidades que hay de Anunnakis y los híbridos Anunnaki humanos con los que dice que contacta y dice lo siguiente. Algunos son seres humanos, otros no son totalmente humanos y los otros usted podría considerarlos fuera de este mundo. Simplemente ellos no son terrestres. Aquellos quienes son seres humanos o por lo menos se ven como nosotros físicamente pasan sus vidas en estudios e investigación en áreas remotas. Todos los Anunnaki, Ulema, comparten altas éticas, conducta moral, caridad, amor hacia los animales, una dieta estrictamente vegetariana, ayudan a los pobres y los indefensos. Y lo más interesante, todos ellos son recompensados con una longevidad legendaria. Uno de los maestros y guías metafísicos se llama Maat. Tiene más de 350 años de edad y nunca muestra su edad verdadera. Se ve tan joven como un hombre de 30 años. Generalmente hablando, cada uno de los maestros quienes me enseñaron tenían como mínimo 150 años de edad y algunos eran mucho más longevos. Ninguno de ellos mostraron señales de su edad verdadera. Ellos pueden escoger la edad con la que quieren verse y a menudo ellos cambian físicamente a lo largo de su vida. Están divididos entre varias clases, los cuales son Noubahari, Mounawarin, Weirmirajin y Arishjim. Es muy interesante y extensa la información que comparte este extraño autor y contactado por Anunakis. Vale la pena leer sus libros e investigaciones sobre los Anunaki. Si es una invención de Maximilien de Lafayette, es alucinante todo lo que se ha imaginado. Daría para una saga de películas sobre el tema. ¡Suscríbete al canal!